Hola chicos, les voy a contar una historia muy especial. Tras las enormes montañas, cruzando extensos llanos y valles, se encuentra una grande y bella ciudad. ¿Su nombre? Electronia. Electronia es una ciudad que nunca descansa, noche y día, siempre funciona en movimiento. Y para qué hablar de sus habitantes, los electronianos, gente muy particular a la que le encanta la tecnología. Y cada cosa que hacen, utilizan tecnología. Toda esta tecnología que funciona gracias a algo maravilloso, la energía. En medio de Electronia vive un joven llamado Jorge. Jorge se da cuenta que su ciudad necesita de la electricidad, pero esto genera tres problemas. Primero, todas las energías que está usando Electronia provienen de combustibles fósiles, y estos tipos de energía no son limpias. Segundo, las fuentes primarias de energía son traídas de lugares muy lejanos, y esto es muy caro. Tercero, una vez que estas energías se utilizan, ya no se pueden recuperar. Por tanto, puede llegar el día en que se agoten para siempre. Jorge, si se da cuenta de esto, y no sabe qué hacer al respecto, lo atormenta en todo momento. Mientras come. Cuando estudia. Mientras come. Jugando con su perro. Mientras come. Bueno, incluso en el baño se pregunta cómo podría ayudar a la ciudad. Se le ocurre. Su querida abuela podría tener la respuesta. Hay dos cosas que Jorge admira de su abuela. Sus deliciosas galletas con leche y los sabios consejos que siempre le da. Jorge está muy molesto. No entiende por qué la gente no se da cuenta. No es tan fácil de tener todo, le dijo la abuela. La gente necesita energía para vivir y trabajar. Pero hay algo que puedes hacer. Observa. El movimiento es energía. El calor es energía. La naturaleza está llena de energía que puedes utilizar. Solo debes observarla y entenderla para entonces poder capturarla. Y así Jorge se da cuenta de que sí puede hacer algo. Decide partir y viajar hasta donde sea necesario para encontrar la solución a los problemas de su ciudad. Carga su mochila y al amanecer comienza su viaje. Cruza bosques, ríos, valles. Hasta encontrar un lugar único. El pueblo telar. Allí sus habitantes dejen los más hermosos tejidos que él haya visto. El pueblo, chaleco, gorro y mantas de todos los colores. Jorge conoce a Victoria. Una vicuña tejedora que le muestra el pueblo y el sistema que usan para teñir las lanas. ¿De dónde proviene esa agua caliente? Victoria le explica. Esa agua caliente viene desde las profundidades de la Tierra. Nuestro planeta Tierra está formado por un núcleo incandescente. Un corazón de altísimas temperaturas. Este magma caliente, enormes rocas que están justo bajo nuestros pies. El agua de río subterráneo hierve al tocar estas rocas calientes y sale a la superficie en forma de geyser o aguas termales. A esta energía la llamamos geotermia porque se genera a partir del calor de la Tierra. Y así Jorge le agradece a Victoria y se despide para continuar con su viaje. Cruzando el desierto, Jorge se encuentra con un extraño y misterioso agujero. Será una cueva. Y él es David el zorro, jefe de excavaciones. David demuestra orgulloso su mina. Jorge ve todas las máquinas que hacen funcionar a la mina y se pregunta cómo las hacen andar. David el zorro le responde, con el zorro. Esta enorme estrella, le dice, es la más cercana a la Tierra. Y evita rayos de luz que viajan millones de kilómetros para llegar a la atmósfera. Cada rayo se demora un poco más de ocho minutos en llegar hasta nuestro planeta. Algunos seres vivos, como las plantas, absorben de los rayos la energía que necesitan. Los zorros recolectamos esta energía con paneles solares y la convertimos en electricidad. A esto le llamamos energía solar, porque proviene del sol. El sol como fuente de energía. Qué buena idea, ¿no? Limpio e inagotable. Jorge llega a la costa, a un pueblo llamado Caleta, cuyos habitantes son unos majestuosos perícanos pescadores. Él es Pedro, el perícano, quien le muestra cómo se organizan para trabajar y transportar grandes cantidades de alimento. En un momento, Jorge ve unos ascensores que suben y bajan los cerros y se pregunta, ¿cómo los harán funcionar? Pedro le enseña, que gracias al viento. Corrientes de viento viajan largas distancias a través de campos, bosques y mares. Su inagotable fuerza hace girar enormes aspas en este parque eólico y este movimiento genera energía eléctrica. Y a esta energía que proviene de la fuerza del viento le llamamos energía eólica. Le agradece a Pedro y le da una de las galletas de su abuelta. Jorge se da cuenta que el viento genera movimiento y que ese movimiento puede ser convertido en energía. El viento no se agota. No muy lejos, se encuentra con Lorena, la loba de mar. Lorena no suelta su celular. ¿Cómo es posible tener energía para cargar su celular en medio del mar? Es gracias a la fuerza de las olas, le responde Lorena. El mar está en constante movimiento y estas enormes olas viajan muchos kilómetros para llegar a nuestra costa. Con estas balsas podemos capturar el movimiento de las olas y convertirla en energía. Una vez más el movimiento genera energía, piensa Jorge. Y después de posar una foto con Lorena, Jorge le regala una de sus galletas y se despide para continuar su viaje. Esta vez, Jorge llega a un bosque muy tranquilo, donde se encuentra con muchos pájaros carpinteros. Se acerca a Pancha, la pájara carpintera. ¿Qué están haciendo? Le pregunta Jorge. Estamos recolectando desechos orgánicos, le responde Pancha. Caca de animales y desechos de plantaciones. Estos desechos los llevamos a una planta que se llama biodigestor, para producir biogás. El biogás lo utilizamos para cocinar y calentar nuestros hogares. Es una excelente forma de generar energía y limpiar nuestro planeta. A esto le llamamos biomasa. Sorprendido por la utilidad que los pájaros carpinteros le dan a sus recursos naturales, Jorge agradece a Pancha por su vitalidad. En su próxima parada, Jorge llega a un larguísimo río y se encuentra con una criatura fascinante. Los huillines. Hugo, el líder de la banda, le da la bienvenida. ¡Qué buena música! Jorge pregunta, si todos esos equipos utilizan energía, ¿cómo la generan? Fácil, le responde Hugo. En las enormes montañas, la nieve se derrite creando un pequeño cauce, que se va volviendo cada vez más grande y más fuerte. Viaja por cientos de kilómetros hasta caer por esta cascada. La fuerza del caudal hace girar esta turbina y el movimiento se convierte en electricidad. A esto le llamamos energía hidráulica y así es como podemos generar la energía para realizar nuestros conciertos. Jorge se da cuenta que efectivamente funciona. Ya no puede esperar por volver a su ciudad y mejorar entonces sus problemas. Con todo lo que ha aprendido, puede llevar muchas nuevas formas de generar energía. Después de su viaje, Jorge decide que es hora de poner en práctica lo aprendido y reúne a los ciudadanos de Electronia. ¡Atención! ¡Atención! Necesitamos juntarnos. Los electronianos escuchan atentos a Jorge y aprenden que existen fuentes de energía provenientes del agua, sol, viento, mar, calor de la tierra y biomasa, que son complementarias a los combustibles fósiles. Los ciudadanos deciden poner manos a la obra. Estas energías no se acosan y pueden mejorar el funcionamiento de la ciudad. Los ciudadanos se dan cuenta del valor y la importancia de cuidar la energía. Electronia vive plena, contenta y con un medio ambiente que cualquier persona o animalito desearía tener como hogar. Desde hoy, el futuro de la ciudad traerá vida, tranquilidad y alegría. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video